Todo inoxidable, mirá la prolijidad de la soldadura, mirá, agarrá, le pones pausa al video, escaneá acá y acá tenés toda la información, mirá, te voy a mostrar otro, mirá este caño de fondo, mirá, mirá este, Kawasaki Z1000, ¿te animás a ponerle esto a la Z1000? Daniel, sordo te deja, mirá, mirá la soldadura, mirá esto, ¿estás viendo? ¿eh? esto te dejo, te voy a mandar el video a vos, Daniel Proinox, a ver que me decís esto, ¿eh? ¿qué te parece?